¡Noooo! Las tinieblas nunca podrán ser derrotadas. Aniquilaré hasta la pálida luna suspendida en el cielo nocturno. Vosotros también queréis luchar. ¿Por qué razón? Para demostrar quién es el más fuerte del mundo. Si estáis dispuestos a luchar arriesgando la vida, accederé a que seáis mis adversarios. Pero esa curiosidad será vuestro mayor error. ¡Noooo! 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 No hay nada más excitante que jugarse la vida en un desafío mortal. Soy el cazavampiros. Y me he jurado erradicar las tinieblas de la superficie de la tierra. El cazavampiros. La venganza de los Dark Stalkers. Los humanos son criaturas muy obstinadas. De nada sirvió haberles comunicado... ...y no me ha dado vuestro propósito de presentar batalla. Creo incluso que esa advertencia surgió el efecto contrario. Necesitaréis una acción más efectiva para convencerlos. Les he sobrevalorado. Creía que los humanos eran más inteligentes. La paz que podrían alcanzar mediante la sumisión sería para ellos la mayor de las conquistas. Vuestro dominio sobre el mundo humano no es del agrado de las criaturas que lo habitan. Han transcurrido casi cien años desde que oscurecisteis el sol. Pero parece que aún os guardan rencor por ellos. Quizás para sentirse satisfechos desearía incluso mi muerte. Los humanos son unos desagradecidos. Ha llegado el momento. Les daré a probar por primera vez en el reino de las tinieblas el sabor de la derrota... ...como la que sufrí hace cien años. La derrota que sufristeis a manos de las fuerzas del reino de las tinieblas... ...pertenece al pasado. El poder que habéis conseguido en el mundo humano... ...anuncia el nacimiento de un nuevo pueblo. No puedo ocultar la realidad. Fui derrotado por las fuerzas de las tinieblas que me exiliaron a este mundo. Pero ahora, y gracias al amable apoyo de los seres humanos... ...que han conseguido acumular la mayor fuerza que jamás se ha visto... ...ha llegado la hora de mi venganza largamente esperada. El reino de las tinieblas conocerá el miedo y el terror. Los lamentos que nacen de vuestro dolor suenan en mis oídos cual música sublime. ¡Ah! 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 No, no, si bebiésemos eso nos subiría la presión y no conseguiríamos dormir en cuatrocientos años Dimitri Maximoff, jamás hubiera imaginado que volvería a oír a alguien pronunciar su nombre Sabemos que traba algo para conquistar el reino de las Kirieblas Es extremadamente peligroso, llegados a este punto creo que sería mejor advertir a la señorita Es una lástima, le estropearemos la fiesta de la elección de su esposo Por cierto, ¿dónde está la señorita? Ha bajado a los ótanos porque se estaba aburriendo ¿Cómo? ¿Alguien sabría decirme cuál es entonces el motivo de esta fiesta? Todos sabemos que siempre ha sido una muchacha muy imprevisible Lo hemos conseguido, ya la tenemos Ya no queda duda alguna, Dimitri se cobrará su venganza ¿Quién anda ahí? La llave del reino de las Kirieblas ¿Os importaría entregármela? Pero si es morir el manso ¡No nos detendrás! ¿Cómo es posible que solo sepáis obedecer? No sois más que unos engendros inútiles sin orgullo ni dignidad Los seres insignificantes como vosotros no merecen vivir ¡No nos detendrás! Dimitri y Máximo Parece el nombre de un gran hombre Está llegando alguien fuera de serie ¡No os lo perdáis! La nueva estrella del mundo de la música Lady Felicia Con su nuevo espectáculo será sensacional He sido autorizada a montar espectáculos por los Dark Stalkers Ahora solo me falta el permiso de los humanos Perdón, ¿sabríais decirme dónde está el ayuntamiento? La barrera está encendida, señor Pero no durará mucho tiempo Bien, de todas formas no descuidéis los otros sistemas de defensa No debéis dejar acercarse a ningún Dark Stalker Entendido Caballeros Ruego os fijéis en estas verduras Sé que a vuestros ojos parecen completamente normales De hecho, lo mismo me ocurre a mí Estamos acostumbrados a comer cosas marchitas Se han convertido en nuestro alimento habitual ¿Cuántos años han pasado desde que el sol dejó de brillar sobre nuestras cabezas? Por culpa de las criaturas de las tinieblas Por culpa de las criaturas de las tinieblas Que se han apoderado de las energías malignas de este mundo Nosotros hemos perdido nuestra estrella El sol Era a la vez nuestra fuente de vida y de riqueza Los Dark Stalkers son criaturas de las tinieblas Por eso han oscurecido el sol Para vivir, sin embargo El hombre necesita una fuente luminosa Todos lo sabéis A este paso nosotros nos marchitaremos como estas verduras No tendremos ningún futuro si nos resignamos a aceptar la situación No hay otra opción, tendremos que luchar Actuemos ahora que Dimitri Maximoff El más fuerte de los Dark Stalkers Pretende el reino de las tinieblas Los preparativos para la eliminación de todos los Dark Stalkers Que infectan el mundo de los humanos Han sido completados Estamos listos para actuar Bien Incluso el poderoso Dimitri tendrá dificultades Para luchar contra las fuerzas del reino de las tinieblas Aprovecharemos esa circunstancia para atacarle de ese modo Reconquistaremos a la vez nuestro sol y nuestro mundo Me siento muy mal Esta ciudad huele de un modo extraño ¿Qué? ¿Hoy también vais a quedaros fuera? ¿A qué estáis esperando? Bacad las carteras y venid al concierto Bueno, ¿qué te pasa, gatita? ¿Todo este número por un autógrafo? Bien, lo tendrás, pero después del concierto Eso si no te cortas las venas al oír mi música Eres una criatura de las tinieblas Lo noto por tu olor ¿Criatura de las tinieblas, dices? ¿No crees que Dark Stalker suena mucho mejor? Esta ciudad es muy extraña Me siento mal Tengo la sensación de que va a ocurrir algo terrible Por el olor ¿Olor? Yo no siento ningún olor Ve con cuidado Hay algo en el aire, seguro La ciudad entera está embelesada Todos esperan mi concierto Hoy los haré enloquecer Y a cambio absorberé toda su energía A eso le llamo yo hacer negocio ¿Qué? ¿Preparados? La hermosa tinta no se equivocaba Hay algo raro en el aire Mira de dónde venía el mal olor Ajos Y proyectiles de plata Esas cosas no me asustan Conozco el punto débil de los zombies No dejaré de ninguno Antes de que tengan tentaciones de quemarme Dinablos saben lo que se hacen Hay otro más Que nadie está bien Estás bien Os da igual que sean mujeres o cintos, ¿verdad? ¡Y aún está vivo! ¿Cómo es posible? Para ser monjes Tenéis un corazón más negro Que el carbón de Huya Me gusta esa maldad Que difuman vuestras almas Así es todo mucho más emocionante ¿Estáis listos, chicos? ¡Huyamos! ¡Saltamos de aquí! ¡Saltamos de aquí! Antes de iros ¿Por qué no nos divertimos un poco? Oye, gatita ¿Qué te parece si te regalo alguna agua? No te molestes No me gusta el olor a cera e incienso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veo que tienes gustos refinados! ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Adelante. 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 Vete. No necesito una guía para el mundo de las tinieblas. No son suficientes cien años para hacerme olvidar dónde está mi mundo. He encontrado a muchos hombres antes que a ti. ¿Serás tú también tan débil como ellos? ¿Quién eres tú? Me estaba aburriendo demasiado en el reino de las tinieblas. Diviérteme un poco. Una mujer. No te daré ventaja. Ni yo lo aceptaría. No. No. ¡No! ¡Gracias! Veo que en el reino de las tibujas no está un todo marchito He hecho bien en perfeccionar mi técnica en estos cien años Pero conviene que sepas muchacha que esta pelea entre nosotros es totalmente inútil Porque solo podrá haber un vencedor Y ese seré yo Reconozco que eres fuerte Hacía tiempo que no encontraba un adversario digno de mí Pero no me gustan los hombres que hablan demasiado Fuente de energía individualizada Fuente de energía individualizada Inicio programa de eliminación ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Señor Dimitri! No esperes que te lo agradezca Miri, ¿no es tu castillo aquello que está ardiendo? Intenta pelear mejor o serás la vergüenza de las criaturas de la oscuridad ¡Señorita! ¿Pero quiénes son esos? No superan el número No lo entiendo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Desde cuándo Dimitri dispone de un ejército de autómatas? No, mira, están atacando también su castillo Por favor, señorita, vuelva aquí de inmediato De acuerdo, pero no sin antes haberlos derrotado Pobres ilusos, ¿creéis que podréis conmigo? ¡Vamos! ¡Vamos! Fuerza combativa del sujeto netamente superior a la estimada Datos del programa de migración necesitan actualización urgentemente Me gustaría saber quién es tan estúpido como para querer matarme con estos robots de juego ¡Solvish! ¡Estamos a salvo! ¡Permanecer aquí es muy peligroso! ¡Regresemos al castillo, señorita! Vale, vámonos ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Quince muertos en una sola noche. A este paso nos matarán a todos. No quedará nadie con vida. En efecto, nadie está a salvo. Esto se acabó, la ciudad está maldita. Se ha perdido toda esperanza. Vosotros los jóvenes debéis huir, intentar sobrevivir. No queda ningún lugar donde escapar. El mundo entero está infectado por las criaturas de las tinieblas. Oh, valerosos guerreros, habéis emprendido el gran viaje, un viaje hacia la luz, porque no hay oscuridad allá donde os dirigís. El Señor os dará siempre su luz resplandeciente, una cálida luz que os hará olvidar todo el miedo y los horrores. Descansad en paz por siempre. ¿Aun sabiendo que no teníais posibilidad alguna de vencer a las criaturas de las tinieblas, habéis librado con coraje y con honor vuestra vana batalla? ¿Vana batalla? ¿De veras lo cree así? ¿Está seguro afirmando que debemos resignarnos a morir sin luchar? ¿Cuántas criaturas del mal hay que abatir para poner fin a esta guerra? La respuesta está escrita en los rostros de estos pobres difuntos cansados incluso en la quietud de la muerte. ¿Cuántos como usted, padre, estarán de acuerdo en abandonar esta tierra y huir? Sería igualmente inútil. Tenemos noticias de que muchas criaturas de las tinieblas se están dirigiendo hacia esta tierra. ¿Cómo dices? ¿Más criaturas de las tinieblas? ¿Qué esperan encontrar en esa misera tierra? Amanda, así es como se llama aquella niña, ¿verdad? Hay algo particularmente inquietante en su mirada. Mire, padre, nosotros somos una comunidad de vendedores ambulantes. Nos pasamos la vida viajando de un lado a otro y un día llegamos a una ciudad cuyos habitantes habían sido masacrados por las criaturas de las tinieblas. Esa niña, Amanda, era la única sobreviviente. No nos vimos con fuerzas para dejarla sola en aquel lugar. Y así, todos de acuerdo, decidimos llevarla con nosotros. Pero desde entonces, padre, las criaturas de las tinieblas parecen seguir nuestro camino. ¿Decís que el objetivo de las criaturas de las tinieblas es Amanda? Amanda no es una niña corriente. El drama que vivió la ha traumatizado, pero además posee poderes extraños. ¿Poderes extraños? Eso explicaría el interés de las criaturas de las tinieblas por ella. Sobrevivió aun cuando toda su ciudad fue destruida. Quizás sus poderes son tales que atraen a las criaturas de las tinieblas deseosas de hacerse con su fuerza o con su alma. Si hubiéramos seguido ocultando esto, que acabamos de confiarle, habríamos podido acarrear la ruina de la ciudad. Se lo ruego, padre. Díganos qué debemos hacer. Y lo haremos. Solo usted puede aconsejarnos. ¡Eh, mirad! ¡He encontrado la piel de un león! Mira con qué trucos engañan al público, haciéndoles creer que doman a un animal de verdad. ¡Eh, venid a ver esto! ¡Qué bien! ¡Esto es un fusil de verdad! ¿Qué os parece? ¿Lo cogemos? ¿Piensas robarlo? ¡Nos meteremos en un buen lío si llegas a verse! Se trata de que no se sepa. ¡Eh, tú! ¡Nos ha visto! ¡Eh, tú! ¡Niña! Pero, ¿qué haces? ¡Es peligroso! No digas a nadie lo que has visto, ¿me has entendido? Si, si te vas de la lengua, te juro que te arrepentirás. ¡Estúpida mocosa! Pero, ¿puede saberse qué pretendes? Ahora lo verás. Solo quiero que entienda qué le pasará si se chiva como una vulgar espía. ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Fuérgame! ¡Ah! ¿Cómo? ¿La niña que llegó con aquellos buhoneros? Eh, tú, pobre de ti, como mientas. No, es la verdad. Esa niña tiene poderes. Lo hemos visto los tres. Todas las ciudades por las que han pasado esos feriantes han sido destruidas por las criaturas de las tinieblas. Ella, su objetivo, lo adquieren a ella. Claro. Puede que así sea, pero ahora está bajo la protección de la iglesia. Por su culpa, muchas personas fueron masacradas. Debemos hacer algo deprisa. Si no nos deshacemos de ella, las criaturas de las tinieblas pronto estarán aquí para atacarnos. ¿Sabéis qué os digo? ¡Matémosla ahora mismo! ¿A qué esperamos? ¡Esperad! Antes que nada, hablemos con el sacerdote. La situación es grave, es verdad, pero no sacaremos nada peleando entre nosotros. Mantengamos la calma. No, no quiero esperar a que me maten. Vamos, amigos, movámonos. Vayamos a la iglesia y matémosla. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Vamos! Pero estos se habéis vuelto locos. Debemos mantener la calma. Luchan porque viven en el mismo mundo. Criaturas de las tinieblas y seres humanos, no dejarán nunca de luchar. Pelearán hasta la muerte. Es lógico para los seres humanos. Y es lógico también para las criaturas de las tinieblas. Es un mundo sediento de muerte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos un par de prisa! ¡Vamos! ¡Ánimo! De lo contrario, no tenemos esperanza. Me pregunto por qué en este mundo todo se resuelve con violencia. No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Es ella! ¡Trae a las criaturas de las tinieblas! ¡Dispara! ¡Pero! Vuestro corazón está lleno de tinieblas. Marchad de aquí inmediatamente si queréis vivir. ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Las odio! ¡Odio las tinieblas! ¡Es una criatura de las tinieblas! ¡La oscuridad ha vuelto a apoderarse de mi cuerpo! ¡Pobre niña! ¡Eres tan pequeña! ¡No puedes entender que seas la causa de todas las desgracias de la humanidad! ¡No me queda otra salida! ¡Para detener esta locura y salvar al mayor número de personas! ¡Sacrificaré tu vida inocente! ¡Perdóname! ¡Es horrible! ¡No puedo hacerlo! ¡Quítale la vida a una niña que no puede entender siquiera los horrores que la rodean! ¡Te equivocas, sacerdote! ¡Esa niña lo entiende todo! ¡En sus ojos no brilla la luz de los sentimientos! ¡Sus ojos están apagados como los de un cadáver! Entiende perfectamente lo que pasa a su alrededor Pero ha abandonado todas las emociones para protegerse del horrible espectáculo de la muerte Los poderes de esta niña han causado muchas tragedias Y ella ha sido testigo de cada una de ellas ¡Qué suerte tan triste! ¿Qué suerte tan triste? Te equivocas, su renuncia a los sentimientos Es tan solo su egoísta manera de sobrevivir en este mundo ¿Pero qué has hecho? Mira, sus ojos están llenos de rabia Todavía conserva ese sentimiento Aún no ha perdido completamente el deseo de vivir Su instinto de supervivencia es más fuerte que ella Tienes ojos de las criaturas de las tinieblas Tienes razón La mitad de la sangre que corre por mis venas pertenece a las tinieblas Las mismas tinieblas que infectan este mundo sediento de sangre Pero con la otra mitad de mi sangre lucharé y venceré la oscuridad a cualquier precio Los seres humanos son débiles Puede que tenga razón Pero no importa, venceré cueste lo que cueste No lo conseguirás Es una empresa imposible ¡No lo conseguirás! Yo soy el cazabampiros Y me he jurado a mí mismo erradicar las tinieblas de la superficie de la tierra Maldición Las criaturas de las tinieblas ya están aquí Esta ciudad está perdida ¡Huyamos! ¿Qué es eso? Sujeto a eliminar individualizado Solicitamos refuerzos Repito Sujeto a eliminar individualizado Solicitamos refuerzos La queza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!